... ...pues continuamos en Pueblo Abierto... ...estamos hablando hoy de Arcos de la Frontera... ...después tendremos especial de Belénes Viviente... ...en la comarca de la Sierra... ...así que hoy llevamos un Pueblo Abierto... ...un poquito más reducido... ...lo van a anotar... ...estábamos hablando de Arcos de la Frontera... ...estábamos hablando del pasado político... ...más o menos cercano de la localidad... ...del papel que la persona que nos acompaña esta noche... ...ha jugado en ese municipio... ...Juan Manuel Almario... ...pero claro, no podemos obviar por la actualidad... ...porque ya saben que eso es lo que nos encanta... ...en esta casa sobre todo... ...y hablando con Juan Manuel pues estábamos hablando... ...también de la sanidad en la comarca de la Sierra... ...hay que recordar que es un... ...él es un médico de reconocido prestigio... ...que presta servicio en su clínica... ...que se llama, lleva su nombre, Juan Manuel Almario... ...y que hace un gran trabajo sobre todo... ...con el tema del dolor... ...el dolor se puede tratar... ...que nos dicen siempre... ...pues estábamos hablando de un servicio... ...como el de la resonancia magnética... ...nos contaba Juan Manuel... ...que la empresa ha dado todo lo que podía... ...ha hecho inversiones... ...y estáis pendientes de una resolución que... ...yo espero que llegue... ...no, la resolución no es darla... ...eh... ...a ti, no... ...sacar el servicio... ...un concurso público y lógicamente... ...no es a Juan Manuel Almario... ...no, no, no... ...es a los vecinos de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...a los que se les niega un servicio... ...vamos a dejarlo claro... ...que a nosotros personalmente... ...y Juan Manuel me tienes que perdonar... ...me da exactamente igual... ...si se lo adjudican a Juan Manuel Almario... ...o a otros... ...efectivamente, no, no... ...es que hay que... ...es que solucionarlo ya... ...un concurso público se hace... ...para que concursen... ...claro... ...empresas que quieren... ...para que tú has hecho una inversión... ...una tecnología... ...que la pones al servicio... ...de los vecinos de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...la pones al servicio del sistema andaluz de salud... ...para que... ...y que tú personalmente esperas que eso te reporte... ...quedarte con el concurso... ...para poder beneficiar a los vecinos... ...eso está clarísimo... ...pero nosotros aquí... ...yo lo que muestro aquí con la indignación... ...es con el servicio... ...porque un vecino de Arcos de la Frontera... ...de Puerto Serrano... ...de Ubrique... ...tiene que ir a... ...a Cádiz... ...a recibir un servicio... ...que puede recibir en su pueblo... ...que además te voy a decir otra cosa... ...que genera trabajo en nuestro pueblo... ...sí porque... ...hay que también decirlo... ...había muchos establecimientos... ...que me lo han dicho... ...que eran... ...son cientos las personas... ...y miles las personas que han pasado... ...y lógicamente... ...cuando son cientos y miles... ...algunos consumen un café... ...o compran... ...o pasean... ...pues si tienes más volumen... ...pues necesitas más gente... ...en la clínica trabajando... ...y lógicamente... ...nosotros desde el concurso... ...de... ...pues... ...cinco compañeros ya no nos acompañan... ...porque lógicamente... ...el volumen de trabajo... ...disminuye... ...en la resonancia... ...y son... ...pues fueron... ...cinco compañeros... ...dos técnicos de rayos... ...uno en recepción... ...una en administración... ...gente que necesitaría... ...si volvéis a contar por el servicio... ...esas personas... ...u otras... ...tendrán que... ...tendrán que volver... ...que volver... ...porque el servicio... ...lo tienes que prestar... ...y además... ...en... ...en... ...la entrega de documentación... ...te exigen unos plazos... ...y... ...no puedes... ...no puedes hacerle... ...una resonancia a un señor... ...nosotros lo citábamos inmediatamente... ...y... ...y que el resultado no esté... ...hasta dentro de 15 días... ...nosotros lo entregamos... ...como mucho... ...en 72 horas... ...lo teníamos establecido... ...a los hospitales... ...yo sé que tú eres un hombre de recursos... ...de contactos y demás... ...nadie sabe por qué esto está... ...bueno... ...la delegación... ...el delegado provincial... ...no me da los motivos... ...está el expediente ya en... ...los servicios centrales de Sevilla... ...vamos aprovechar que un delegado de la sierra... ...te lo vamos a preguntar... ...de delegado... ...tal vez si no lo cuentamos... ...el expediente tiene... ...el visto bueno jurídico... ...el visto bueno de la plataforma... ...de contratación de Cádiz... ...es decir... ...que... ...un expediente de ese tipo... ...se publica... ...si no al día siguiente... ...en una semana... ...como mucho... ...¿no?... ...llevamos... ...cinco meses... ...no se sabe por qué motivo es... ...a mí no me han dado... ...ninguna... ...explicación... ...incluso llamando a los servicios centrales... ...y estamos a la espera de que... ...cualquier día se pueda... ...no sé... ...desde mi desconocimiento absoluto del tema... ...que lo tengo... ...eh... ...vosotros cobráis por servicio... ...que después prestéis... ...entiendo... ...el número de... ...de personas que se os manden... ...pues serán las que... ...lógicamente... ...es decir... ...mhm... ...lógica de... ...soy periodista... ...lo mejor no me da para más... ...para ser... ...ni delegado de sanidad... ...ni... ...ni consejero... ...ni nada... ...pero... ...si tenemos a 200 vecinos... ...que están yendo a otro sitio de la sierra... ...y esos vecinos... ...los sacamos de allí... ...los traemos aquí... ...por el mismo coste del servicio... ...coste cero... ...podríamos decir... ...para el servicio andaluz de salud... ...es trasladar... ...es trasladar... ...ahorro que tú dices... ...ambulancias... ...y gasoil para los vecinos... ...no lo ahorra la administración... ...pero también hay que mirar por el... ...por el vecino... ...gasoil... ...tiempo... ...sí, sí... ...bueno... ...esperemos que algún día... ...esto se solucione... ...que sea prontito... ...que sea prontito... ...porque... ...es que estamos acostumbrados... ...que las cosas nuestras... ...parece que son las últimas siempre... ...parece que son un poquito... ...cuando tiramos muy bien... ...estamos en la... ...nuestra carretera es de las últimas... ...cuando hay mucho dinero... ...estamos en la cola... ...en la cola... ...ahora que no hay dinero... ...no, o sea que... ...bueno... ...no quería despedir el programa... ...nos queda poco tiempo... ...Juan Manuel, además... ...Juan Manuel es un hombre ocupado... ...incluso hasta... ...hasta estas horas ya de la noche... ...que estamos casi terminando... ...y tampoco le queríamos quitar más tiempo... ...y además yo me he ido por los cerros de Hueda... ...lo debo de reconocer... ...¿cómo ves el panorama político actual... ...Juan Manuel, cómo lo ves... ...el panorama... ...pues mira... ...te lo digo sinceramente... ...yo creo que... ...la gente en la calle... ...está hartita... ...está harta... ...y así lo hacen ver en cualquier sitio... ...desde la barra de un bar... ...hasta en... ...en tu centro de trabajo... ...hasta en cualquier tertulia... ...que tenga algún amigo... ...eh... ...ha llegado el momento de que... ...los políticos tienen que dejar... ...un mensaje... ...del cual no se salen... ...y tienen que trabajar... ...en el camino del diálogo... ...en el... ...en el camino del concierto... ...de llegar a acuerdos... ...¿no?... ...eh... ...eso de... ...las mayorías solutas ya terminaron, ¿no?... ...y... ...el no porque no... ...que algunos quieren poner... ...no porque no... ...las mayorías solutas terminaron... ...las mayorías solutas tienen cosas buenas... ...porque puedes ejecutar tu programa... ...con el cual tú te... ...te presentaste... ...y ganas... ...con mayoría soluta... ...pero también... ...pueden en algunos momentos... ...obviar un diálogo... ...o... ...o... ...otros acuerdos con otros partidos... ...en las condiciones actuales de... ...no solamente de España... ...de casi todos los municipios... ...porque raro es el municipio... ...que disfruta... ...de una mayoría soluta... ...yo creo que es... ...el... ...el diálogo... ...eso de que... ...el mensaje... ...por ejemplo de la izquierda... ...en este caso del PSOE... ...de no llegar a acuerdos... ...con PP... ...eso... ...tiene que pasar a otro... ...se están llegando ya... ...de acuerdo ¿no?... ...y... ...y al revés... ...el PP no llegar a acuerdos... ...con el PSOE... ...o con Izquierda Unida... ...o con cualquier... ...otro partido... ...eso tiene que pasar... ...hemos... ...estamos entrando... ...en una fase nueva... ...en la política española... ...que ya... ...de hecho yo recuerdo... ...que en 2003... ...y si no me corriges... ...tú te diste la mano... ...izquierda unida... ...cuando... ...viste los resultados... ...por lo menos... ...y efectivamente... ...y te dieron un no porque no... ...sí, sí... ...porque entonces... ...la izquierda con la derecha... ...no puede estar juntas... ...y eso... ...esa época... ...ha terminado... ...el político... ...se ha de izquierda o derecha... ...tiene que ver el bien común... ...y llegar a acuerdos... ...por el bien común... ...y llegar a acuerdos... ...quiere decir... ...dejarte atrás... ...ciertas cosas que tú defiendes... ...y aceptar... ...las de... ...pero eso de decir... ...no, no... ...de lo mío no se toca nada... ...y de lo tuyo te voy a tocar todo... ...todo... ...eso... ...estamos empezando a entender... ...la política... ...que en otros países ya se lleva... ...por ejemplo... ...en Francia... ...en Alemania... ...en Italia... ...es que se pastan... ...la misma noche de las elecciones... ...se pastan... ...y se llegan a acuerdos de gobierno... ...¿no?... ...y aquí estamos empezando... ...nos quedan todavía muchos... ...muchos añitos de... ...de... ...de eso... ...de diálogo... ...de cambiar... ...de que veamos como... ...esos encorsetados... ...estos encorsetados... ...no, es que yo soy de... ...de izquierda y... ...a mí me daba un... ...no, es que yo soy de... ...como el que dice... ...yo soy de Herbetti... ...van que pierda... ...de Herbetti... ...me da igual que Herbetti... ...pues mal... ...usted no puede ser... ...usted tendrá sus ideales... ...su... ...su pensamiento... ...pero después también... ...usted tiene que ver... ...eh... ...qué partido... ...puede llevar a cabo... ...esos pensamientos mejor... ...¿no?... ...y qué partido puede... ...representante mejor... ...incluso... ...qué partido puede... ...mis propios intereses... ...ya no solamente los comunes... ...que tienen que primar, ¿no?... ...sí que las cosas tienen que... ...analizar las cosas... ...ver también el papel que ha hecho uno... ...que hace otro... ...y ejercer un voto responsable... ...en ese sentido... ...y en España ahí... ...si te das cuenta... ...eh... ...es curioso... ...oye, mientras que estás en la política... ...no te das cuenta de esas cosas... ...y... ...y cuando sales en la política... ...y pongo ejemplos como... ...el presidente... ...Felipe González... ...son más conciliadores... ...son más... ...más abierto a... ...a que hay que dialogar... ...a que hay que llegar a acuerdos... ...posiblemente sea porque la desconexión con la política... ...te hace ver las cosas de otra forma... ...también a nivel local... ...sucede eso... ...también a nivel local, por supuesto... ...por supuesto... ...se quedaron muchos proyectos en cartera... ...alcalde... ...sí, algunos, algunos... ...tenía algunos proyectos interesantes... ...estábamos en un buen momento económico... ...y se podrían haber ejecutado... ...yo contaba con un delegado de urbanismo... ...muy notable... ...una persona muy... ...con unas miras urbanísticas... ...estupendas... ...estupendas... ...y teníamos algunos... ...algunos... ...proyectos... ...uno de ellos... ...que se nos quedó volgado... ...era el centro de especialidades... ...aportar a ARC... ...un centro de especialidades médicas... ...habíamos iniciado ya contactos con... ...con la Guardia Civil... ...para el antiguo cuartel de la Guardia Civil... ...que de hecho se retomó esa idea... ...años después se volvió a prometer... ...en el mismo sitio... ...porque el sitio la verdad es que parece... ...muy bueno... ...era un sitio céntrico... ...bueno... ...además una... ...es un... ...un solar... ...pertenece al Ministerio de Defensa... ...que... ...en ningún... ...o de interior... ...que en ningún momento se... ...se iba a utilizar... ...no... ...es decir que... ...el Ministerio estaba deseando... ...librarse de aquello... ...podríamos haber llegado a un acuerdo... ...y podríamos haber ejecutado... ...y después otras muchas... ...ARC no dispone de... ...de un auditorio... ...un importante... ...grande... ...¿no?... ...para... ...actividades culturales... ...a... ...diversas... ...hay muchísimas... ...muchas ideas que... ...pusisteis en marcha a la Olivares Bea... ...pero... ...la revitalización del conjunto monumental... ...el conflicto permanente del tráfico... ...en el conjunto monumental... ...que era un... ...un tema que... ...que... ...ni se resolvió... ...ni se resuelve... ...y uno va a otras localidades... ...a otras ciudades... ...y... ...y ve esas ciudades tranquilas... ...se... ...cada vez se tiende más a peatonalizar... ...los centros históricos... ...y aquí vemos al turista... ...pegadito a la pared... ...llenándose de cabos... ...y ayer subí, ayer no... ...antes de ayer subí al conjunto monumental... ...y desde... ...el principio de la Cuesta Belén... ...hasta Santa María... ...pues me tuve que pegar... ...del orden de 15 o 20 veces... ...y eso... ...es algo que los turistas que... ...que vienen a Arco... ...no llegan a comprender ¿no?... ...ellos caminan por Cáceres estupendamente... ...por el centro de Sevilla estupendamente... ...o... ...o se van a cualquier otra localidad... ...y lo hacen... ...no... ...sin dificultades... ...el futuro... ...el futuro para nuestros pueblos... ...el futuro... ...mhm... ...todo depende de... ...de lo que... ...la Administración Central y Autonómica... ...especialmente la Autonómica... ...que es la que tiene más... ...mire para acá... ...digamos más... ...más... ...más... ...competencia... ...mire para la comarca... ...y eh... ...hoy día... ...mira... ...mhm... ...trasladarte a cualquier localidad... ...en el resto de la provincia... ...es muy fácil y rápido... ...eh... ...es un martirio viajar por la sierra... ...mhm... ...son malas comunicaciones... ...la comunicación es una de las mejores cosas... ...eh... ...ya después... ...casi todos los pueblos están dotados de... ...de... ...instalaciones deportivas... ...algunos que hasta con campos de fútbol de césped... ...eh... ...que si pabellones... ...que si colegios... ...en algunos hasta se nos va a las manos... ...en la sanidad... ...que es lo que decíamos ahí... ...yo he llegado a sitios donde no hay niños... ...y hay... ...en la sanidad la verdad es que nos queda también... ...un largo trecho... ...un largo trecho... ...pero... ...eh... ...sobre todo yo creo... ...que el... ...la apuesta... ...más importante en la comarca... ...es las comunicaciones... ...Juan Manuel da por concluida su etapa política... ...a mí me gusta mucho la política... ...mira yo... ...yo me despierto... ...me lo ha dicho antes... ...todos los días tengo una hora... ...para el despertar... ...que es una hora curiosa... ...ni en media ni en punto... ...yo me despierto todos los días... ...a las seis... ...treinta y siete... ...lo tiene... ...medido o no... ...como un reloj... ...tengo mi reloj a las seis treinta y siete... ...y tengo otro recordatorio... ...a las seis cuarenta y cuatro... ...si me quedo dormido... ...rara vez... ...rara vez... ...no es ni a menos cuarto... ...ni a esas horas... ...y desde ese momento... ...eh... ...hasta... ...que salgo de casa... ...que es a las ocho de la... ...de la mañana... ...porque me toca hacer los bocadillos del niño... ...hacer los desayunos... ...desayunamos en casa... ...la tostada... ...desde ese momento... ...yo estoy escuchando... ...la radio... ...y... ...le puedo decir que... ...las dos grandes cadenas españolas... ...son la COPE y... ...y la SER... ...las escucho... ...una a las siete... ...y la otra... ...a las siete y media... ...y a partir de ahí pues... ...estoy informado... ...en mi despacho... ...entre paciente y paciente... ...pincho para ver noticias del día... ...o que dice... ...el periódico ABC... ...o que dice... ...de nuevo el país... ...o que dice el mundo... ...eh... ...en casa... ...me veo... ...me gusta la política... ...¿no?... ...pero... ...te vuelvo a insistir... ...hombre... ...nunca diré de este agua no beberé... ...pero... ...creo que la política necesita... ...sabia nueva... ...nuevas... ...personas con nuevos bríos... ...con... ...son... ...son momentos determinados de tu vida... ...en los que tú eres capaz... ...de apartar lo tuyo... ...no solamente tu profesión... ...sino tu vida familiar... ...y apostar por la política... ...después vienen otros momentos... ...en los que tú ya... ...apuestas por tu familia... ...apuestas por... ...tu vida personal... ...y apuestas por tu profesión... ...yo creo que en este momento estoy ahí... ...y vinculado con el Partido Popular... ...siempre de Arco... ...se don a mano... ...yo voy a ser siempre afiliado... ...y... ...y por supuesto... ...el partido me tiene... ...hombre la verdad es que... ...en contadas ocasiones... ...se me llama o se me llama más... ...en determinadas... ...otras ocasiones... ...pero me van a tener siempre... ...a disposición de ellos... ...ahí hay un grupo... ...bastante nuevo... ...ahora parece que está... ...moviendo un poquito la cosa... ...que quiere trabajar... ...que se tiene que dar de golpe... ...para aprender... ...muchísimo... ...muchísimo... ...pero Juan Manuel... ...que está mucho en consejo... ...formarse... ...trabajar mucho... ...sí, sí, sí... ...que eso es fundamental... ...que está muy bien... ...que nos gusta la política... ...tiendo tan joven... ...pero... ...sí, sí, sí... ...porque... ...porque sí... ...porque... ...te voy a contar una anécdota... ...mira... ...cuando yo era presidente provincial... ...Antonio Sán... ...era un chico... ...que lleva a las nuevas generaciones... ...el que hoy es delegado del gobierno... ...en Andalucía... ...y tenía muchísimas ganas de trabajar... ...que... ...algo que me sorprende... ...es que todavía tiene muchas ganas de trabajar... ...todavía de los de... ...de los de carretera... ...de los de kilómetros... ...los de carretera se monta en el coche... ...y es capaz de estar todo el día... ...viajando por toda Andalucía... ...bueno pues me acuerdo... ...que me insistía una y otra vez... ...que él quería tomar más protagonismo... ...en la vida política provincial... ...y yo le insistía una y otra vez... ...termina tu carrera... ...y ya hablamos... ...eso se lo he dicho yo al propio Antone Sán... ...consejo de padre ¿no? casi ¿no? Sí, sí, sí... ...y ahora es su delegado de... ...de gobierno... ...porque los momentos se te van rápido... ...y tienes que aprovechar... ...porque es que después... ...después termina lo que es tu vida política... ...y bueno ¿y qué? ¿y qué? ¿ahora qué haces? Y terminas... ...y terminas pidiendo despacho por despacho... ...a ver si un huequecito aquí... ...que si una mancomunidad... ...que si no sé qué... ...que si no sé cuánto... ...y eso es querer... ...hacer de la política una profesión... ...y eso no... ...y ya terminas... ...haciendo lo que no hay que hacer... ...hombre... ...con los propios compañeros... ...puñaladas... ...no sé qué... ...intentos de empujones... ...y no... ...pero que independientemente... ...y le damos al vecino... ...el ciudadano... ...la imagen que le damos de la política... ...en política y... ...yo que he estado en política... ...hay muchísimas personas... ...que no se merecen ahora... ...el trato... ...o el pensamiento que tiene la gente de la calle... ...eso sí que es cierto... ...de lo que es la política... ...en lo que es un concejal de pueblo... ...porque trabajan de día a noche... ...con muchos sacrificios personales... ...familiares... ...en política se han roto muchas parejas... ...muchas, muchas... ...por ese motivo... ...y estoy recordando también... ...que tú incluso has vivido en tus carnes... ...amenazas importantes... ...que son supongo... ...un momento muy duro... ...de planteárselo todo... ...de decir... ...qué me siento... ...mira mi hijo... ...pequeño que tiene 11 años... ...incluso... ...eso debe de ser terrible... ...eran momentos muy duros y difíciles... ...pero mi hijo... ...y recuerdo que en una ocasión... ...me llamaron de gobierno civil... ...para decirme que se había... ...en unos guitarras que... ...el comando Andalucía... ...que tenían información mía de... ...bueno... ...medios informativos... ...y de recortes de prensa... ...y... ...bueno... ...esos fueron momentos difíciles... ...y ya cuando tú te quedas... ...qué dices... ...pero... ...lo que te iba a decir es que... ...yo tengo tres... ...tres niños... ...de mi anterior matrimonio... ...la mayor tiene 30 años... ...28 y 24... ...los tres han terminado las carreras... ...una está en paro... ...otros dos trabajando... ...uno está de cinco horas... ...pero por lo menos está trabajando... ...el otro es fisio en Madrid... ...le va muy bien... ...le va muy bien... ...pero... ...la vida de esos niños... ...yo prácticamente... ...no las perdí... ...pero no me acuerdo de muchas cosas... ...porque... ...siendo pequeñito... ...estaba yo en la calle... ...todo el día... ...sin embargo tengo ahora... ...un chiquitín de 11 años... ...que... ...yo estoy deseando... ...de verlo todos los días... ...de... ...de los fines de semana... ...yo no quiero que se vaya a ningún lado... ...sino que esté con nosotros... ...con la madre y conmigo... ...y lo estoy viviendo... ...hasta... ...hasta ahí se llega... ...es el sacrificio de... ...de la política... ...que a lo mejor la parte que... ...que no se ve... ...que recuerdo a mis hijos mayores... ...tirándome de las chaquetas... ...papá, vámonos... ...papá, vámonos... ...en cualquier acto... ...pues ya estaban cansados ya de... ...de tanto acto... ...y tanta... ...pero son momentos también... ...de mucha satisfacción personal... ...yo siempre he dicho... ...que la satisfacción es más personal... ...¿no?... ...y no es... ...digamos... ...de la otra persona que te acompaña... ...porque la otra persona... ...ni entiende por qué hace... ...esas cosas... ...la verdad es que sí... ...Juan Manuel, nos hemos quedado sin tiempo... ...un auténtico placer... ...haber deschado... ...un ratito de charla... ...de recordar esas... ...esas cuestiones... ...esas épocas... ...esas... ...lo que sí que te deseamos... ...muchísimas suertes con el tema del concierto sanitario... ...porque... ...muchas gracias... ...lo necesita la comarca de la Sierra de Cádiz... ...no es cuestión de una empresa o de otra... ...es cuestión de que un servicio... ...como este... ...como otros muchos... ...porque no es sólo el tema de la resonancia magnética... ...hay muchas... ...cosas sobre todo en sanidad... ...que son de sentido común... ...y si encima no cuesta dinero... ...porque... ...no cuesta dinero... ...como hemos dicho... ...de un lado a otro... ...pues señores... ...esto hay que dar una solución... ...inmediata... ...Juan Manuel no sé cuánto puede esperar... ...podrá esperar mucho... ...seguro que... ...Paco, Juan, Ana... ...los vecinos de la comarca... ...que están esperando la resonancia magnética... ...pueden esperar un poquito menos... ...que después llegan las elecciones... ...y... ...y se acuerdan de ellos... ...pues vamos a acordarnos a la inversa... ...muy bien... ...muchas gracias por acompañarnos... ...gracias... ...muchísimas gracias... ...la semana que viene... ...volveremos seguro aquí en Pueblo Abierto... ...ya lo saben... ...tienen una cita cada jueves... ...y cada día... ...los servicios informativos... ...estaremos pendientes de todo lo que sucede en nuestra comarca... ...muchas gracias por estar ahí... ...hasta la próxima... ...muchas gracias por ver el video...